¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! Yo quiero sembrar Y verte crecer Mi penesuela Cuando de ti lejos me encuentro Te llevo en mi pensamiento De mí no puedo arrancarte Eres inmensamente bella Quiero besar tus siete estrellas Y con mis fuerzos cortejarte Perdona si a veces te hiero Con mis dudas y mis miedos Es que tú me dores tanto Eres mi escudo y bandera Yo te amo ¡Vamos! win y triple hacia atrás publicados experiencia muy pardon fueron increíbles porque o sea yo nunca Un sitio donde estén con el Guacharón, ¡Es Eduardo! Vamos a ver ahora la torre de tres de las mujeres a ver qué tal. A ver, por favor, para usar las tours, ¿qué es lo que nos vas a ofrecer? Un Front Fleet Indie. Repiste, por favor. Front Fleet Indie. Ok. Voy a sentarme adelante agarándome los pies. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Valece muy de pinga a todo el mundo esa vaina y nadie le para bola! ¡Qué buena rumba! Cerveza ahora, trabajo después. Bueno, aquí nos encontramos en Margarita International Hotel Village One con Gusara Tour, tripeando y disfrutando un rato con mi Ginebra y mi Promo 34 de Valencia visitando aquí a Margarita y a Papatara en Esparta, todos juntos, Promo 34, Juárez 3 es lo que manda. ¿Para dónde van hoy? ¡Cuánto aclaro! ¡Cuánto aclaro! Ya no siento el alma nueva Ya no siento que mi vida valga menos que tu ausencia Ya no me importa tu destino Ya solo quiero hallar el mío Ya no me asombra tu existencia Ya no me asombra nada ¡Vamos! ¡Joby! Buen provecho muchachos ¿Cómo está la comida? ¡Buena! ¡Chirísima! ¡Vale! ¿Qué ha hecho? ¡Pues yo comí menos plato! ¡Pues yo comí menos plato! ¿Sabes? ¡Ay, mía, 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 mía! ¿Y tú por qué estás tan solita? ¡No, vienen llegando ahorita! Aquí viene la compañía ¡Buen provecho! ¡Hola, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal la comida? ¡Buen provecho! 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 ¡Vamos siempre! ¡Hola! ¡Cochete lo máximo! Opiniones, por favor ¡Hola! ¡Leo se ve muy sensual! ¡Esto es Leo! ¡Esto es Leo! A ver qué te hace ¡Hala! ¡Quiénes con quiénes! No sé yo No habéis hecho las paredes Pero yo no sé si tu pagas ¡Leo y yo! ¡Pero Carlos! ¡Ahí, y los moriquitos de... ¡P Wilhamen! ¡Hola! ¡Hola! Por señora no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda Es usted tan bella, es usted tan buena, comprenda Pondo blanco, Pondo blanco Una, dos Gracias. ¡Gracias! 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 No hay nadie que me controle Condenado soy para siempre Si no me chillas a mí Hey, 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 eso es Chilla tu goma fuerte Hey, hey, eso es Chilla tu goma fuerte Hey, hey, eso es Hey, hey, eso es Chilla tu goma fuerte ¡Gracias! El álbum para todo el mundo Pónganse en posiciones, mujeres Hágame una ronda Que traigo en la botella Dame una vuelta mami Escóndeme las botellas Dale pa abajo negra Porque así que me gusta a mí Dame una vuelta mami Escóndeme las botellas Dale pa abajo negra Porque así que me gusta a mí Enamorado estoy Quiero que sea mi jeba Quiero que sea... Si no te sacaste las vengas para ir a la playa Aquí tienes una pinza muy útil Se terminaste de comer Está lindo, se terminaste La zona oeste de la isla O el desierto de la isla Vamos a ir por toda la autopista Vamos a cruzar el puente que comunica los dos lados en la isla ¡Gracias! 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 ¡Meort luck! ¡Gracias! ¡Todoин the Hollow! Poch! phetawks This is what we're gonna anticipate ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!